Mordido al queso, traguito, un poco a poco. ¿Es amargo el vino? No, no es guapas. Con lo que lleva arriba del alcalino, con eso hacemos ese licor. Todos los licores los hacemos nosotros. Si vienen acá a Puebla, pasen aquí. Muy sabroso. Vamos al chorro con escuelas a ver qué tal. ¿Ese cuál es? La crema de cacao. La crema de cacao. Con jocote. ¿Ese qué es? ¿Ese es el licor de jocote? ¿Ese es el licor de jocote? Ahí está. A ver qué tal. Sarsamura. Sarsamura con jamaica. Ah, con jamaica. Ahí está. Es una poblana. Y va de más. Ándale. Así nomás. Vamos a ver si siento. ¿Cómo está? Salud.